Gracias por estar en Notichable, esta es la información. Gracias por estar en Notichable, esta es la información. Gracias por estar en Notichable. 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 Bueno, es único que yo me enteré No has resueltos ahorita Ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Qué tienen pensado realizar? Pues nosotros ahorita estamos buscando un local para seguir laborando Lo primero Nosotros, Ricardo, bueno, en ese día no hemos podido laborar ¿Cuántos días sin laborar? Llevamos casi dos semanas ¿Dos semanas? Dos semanas, tres o dos semanas Pues ya entre Bueno, se puede decir que Los ahorros que teníamos ya se fueron entre medicamentos Consultas La Cruz Roja ¿Ustedes han costeado todo? Sí, sí, nosotros hemos pagado todo Es más, del señor no hemos recibido ni siquiera una sola llamada Para ver si estamos bien Si necesitamos algo La verdad es que no, pero el señor se ha entendido De todas las responsabilidades Las que tiene que resolver Porque él dice que no es culpa suya Pero si el señor ya sabía Y ya se había informado de los detalles De que tenía el edificio O sea, que en ese momento venga Y quería tener responsabilidades ¿Qué es lo que dicen tus compañeros? Que se pueden acercar ¿Cómo se llama el señor? Carlos Jiménez Carlos Jiménez Viene del hotel El hotel de Trianón Posada y el hotel de Trianón Ok, perfecto No sé si nos quieras comentar en tu caso ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué te pasó? Fui uno de los tres ¿Te llamas? De cargo de que yo salí Ok Fui uno de los tres que nos cae Colapsamos ahora sí con el piso ¿Qué lesiones tuviste al respecto? ¿Qué? ¿Qué lesiones? Las cervicales Un golpe aquí en las costillas Es lo más fuerte Ok ¿Y cuál es el mensaje Que le quieres dar a la gente Para que también en un momento determinado Pues conozca Cómo se encuentra su situación? La situación es este Pues crítica Es crítica Estamos parados Estamos sin trabajar No tenemos el apoyo Que nos prometió el señor Desde su principio ¿Tienes familia? ¿Tienes familia? Sí ¿Tienes esposa, hijos? Sí ¿Cuántos? Dos niños y mi esposa Obviamente depende de ti, ¿no? Sí, claro ¿Te hubieras afectado con esta situación? Claro, sí, mucho Más aproximadamente ¿Cuántos has invertido Desde que ocurrió el accidente A la fecha Que ha salido de tu bolsillo? Cinco, seis mil pesos Un poquito más Perfecto Y pasamos por acá con el joven ¿Cuál es tu nombre? Victor Hugo Domínguez Victor Hugo, ¿qué fue lo que te sucedió a ti? Pues cuando nos caemos Tengo esta lección aquí en el brazo De los puntos Ok Y un golpe Por aquí por la zona Como acaba de escuchar A mi compañero El que tiene familia Él también ¿Tú también tienes este? Hasta cierto punto, sí Tengo mis necesidades Y tengo que cumplirlas Porque no tengo O sea, ahorita no tengo dinero ¿Cuánto tiempo llevas trabajando? Ahí ¿Cuál fue la conjugación de este? La tradición Danza El fuego nuevo Ok Voy con tus compañeros Ciencia Arte Guerra Magia Nobleza Sacrificio ¿Cuál fue la conjugación de este? Estudiado Con los símbolos de preservación de la humanidad ¿Cuál fue la conjugación de este? No ¡Gracias! 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 De momento hasta aquí Notichable y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!